Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy vengo súper bien acompañada de Edi y de María, ella es María Robert, seguramente ya la conoceréis porque os la he enseñado mil veces por Instagram. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno pues, soy María Robert, soy la peluquera de Isa, además de su amiga, y bueno, es un placer estar aquí. Hemos hecho una encuesta por, bueno, una pregunta por Instagram, si os apetecía que habláramos de extensiones porque al final María es además experta en colores. ¿En extensiones? Soy especialista en color y en extensiones. Entonces yo llevo contigo, ¿cuántos años? Muchos. Muchos años. ¿Qué pasa? Muchos. Llevamos muchos años juntas, llevo muchos años siendo mi peluquera, y siempre me preguntáis o por el color o por el corte o por el tipo de extensión, así que según las preguntas que nos habéis hecho en Instagram, vamos a ir contestándolas, así que vamos a ello, eso es, vamos a ir viendo. Bueno chicas, yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, y bueno, pues eso a veces es bueno, y otras veces cuando es en tema de cabello no tan bueno. Yo he pasado desde ponerme rubia hasta alisados que me lo he quemado yo el pelo, he llevado el corte por aquí, me gusta cambiar, ponerme extensiones, me gusta jugar con el color, aunque creo que he dado con el color que más me favorece. Y lo bueno es que yo me entiendo muy bien con María, creo que tener una, independientemente de que seamos amigas, me conoce muy bien, entonces sabe siempre lo que me gusta. Entonces, esta última vez dijimos, o me corto el pelo corto, o me pongo extensiones, y decimos poner extensiones. Entonces, cuéntanos qué llevo. Pues a ver, actualmente llevamos tanto queratina, como double hair, que es una técnica pues muy destinada al cabello fino, pero para dar volumen. Como sabéis, esa tiene un cabello muy rizado, con una textura fina, con lo cual había que encajar la textura del cabello lo más parecida a su tipo. Bueno, viene el verano, entonces buscábamos un poco más comodidad. No obstante, cuando nos preguntáis sobre todo, qué tipo de técnica llevas, o yo quiero esa técnica, no se puede generalizar. ¿Por qué? Porque cada cabello es un mundo, y cada persona necesita un tipo de técnica determinada. Por eso hay infinidad de técnicas. Bueno, yo me especializo en extensiones, ¿por qué? Porque me parece un cambio súper rápido, y normalmente, pues evidentemente es a mejor. Un cambio fácil, sencillo, rápido, y sobre todo que te permite variar mucho. Al final, pues es un poco, igual que tenemos un bolso, igual que tenemos pulseras, collares, es un accesorio que además complementa nuestra belleza. Cuando nos decís, ¿qué tipo de técnicas tenéis? Pues hay miles. En función de cada cabello, recomendamos una técnica u otra. Y también dependiendo del estilo que queremos crear, por así decirlo. Y nosotras, pues hemos ido cambiando mucho de técnica a lo largo de los años. Sí, es verdad que a ti la que más te gusta es adhesivas. Probablemente sea una de las que más me guste. Es la que llevas tú. Actualmente yo llevo adhesivas, bueno, las diferencias, pues la adhesiva es una tira muy planita, de unos 4 centímetros, las llevo degradadas. En este caso yo llevo adhesivas, y por ejemplo, Isa lleva microuniones, que son muy chiquititas, de tal manera que facilita más el recogido del cabello, por ejemplo. Y porque yo ya estaba cansada. Bueno, yo llevo como muchísimos años utilizando las adhesivas y me apetecía cambiar un poco. Quería algo que, no sé. Al final lo ideal es ir cambiando también. Sí. Y dentro de que tu técnica sea una más en especial, pues puedes ir probando diferentes. También porque se las he visto a amigas que las llevan y me gustaba mucho. Las adhesivas son muy cómodas y se ven muy compactadas, no se ven fideitos. Claro, se ven más compactadas. Realmente no es... La pregunta de cuáles son mejor, que seguramente ahora surja, no es ninguna técnica mejor que otra, sino que se tiene que adaptar a tus necesidades y a tu tipo de cabello. Y se puede mezclar. Sí, se puede mezclar. Entre ellas se pueden mezclar algunas técnicas, no todas. Por ejemplo, a mí personalmente mezclar clip o técnicas de Kitty Pong con técnicas fijas me gusta solamente en casos muy puntuales porque la calidad de cabello varía. Evidentemente un cabello que llevas habitualmente siempre va a tener una calidad superior a un cabello que te pones y te quitas para un momento determinado. Pero bueno, se puede mezclar también. Vale, bueno, vamos a comenzar con las preguntas, ¿vale? Vamos a ello. Carla nos dice, ¿cómo son esas nuevas extensiones de seda que citaste el otro día? A ver, no es una técnica nueva, sino que es una queratina y el cabello va bañado con una proteína de seda. De esta manera lo que conseguimos es un aspecto de cabello mucho más sedoso, más finito, más brillante, pero realmente no es una técnica nueva. La queratina lleva muchísimos años en el mercado, lo que pasa que se puede variar en función de ponerlas pues una queratina plana, una queratina un poquito más compacta, entonces vamos variando. Y lo bueno de estas es que son como muy finitas. ¿Cuántas te ha colocado y son las adhesivas, precio? Bueno, esta pregunta es lo que hablábamos, que es muy complicado. Cuando nos pedís un precio real, para dar un precio hay que ver el cabello. Se puede decir el precio unitario por una extensión adhesiva o por una extensión de microkeratina, queratina, clip, se puede decir de una. Pero claro, hay gente que se pone 10 para volumen, hay gente que se pone 80, 90 como es mi caso, y hay gente que se pone 20, con lo cual el presupuesto es muy complicado de decir. Porque luego a lo mejor necesitas retocar color en función de la extensión que llevas. Es que varía un poquito, por eso siempre para un buen asesoramiento en Estudio 25 siempre decimos que lo mejor es veros o por lo menos que nos envíéis una foto para poder hacer un asesoramiento lo más orientativo posible, siempre sin cerrar ese presupuesto. Bueno, algo que no os he comentado es que María es la dueña, que no le gusta, me digo, es la jefasa, es la dueña de dos centros de belleza. Tenemos dos estudios, uno en Quijorna y otro en Getafe, ambos en Madrid. Y la verdad que bueno, pues un poco yo creo que lo que nos diferencia, además de tener clientas tan bonitas como Isa, sobre todo es que nos encanta nuestro trabajo y hablo ya como todo el equipo. A mí me fascina personalmente lo que hago y creo que eso también, pues al final se nota un poco en los resultados. Sí, sobre todo que muchas veces me decís que queréis que os lo haga ella y yo, a ver, a mí ella me lo hace porque es amiga mía, pero si María se fuera tres meses a la China, iría que me lo hiciera cualquiera de ellas, Tamara o Raquel, porque al final ellas han adquirido la técnica de María, llevan muchos años con ella. Somos actualmente en plantilla 10 personas, de las cuales son mis amigas, mis compañeras y todas trabajamos igual, o sea, no todos los trabajos que se ven en redes son míos, pero la verdad que no es por nada, pero tengo un equipazo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, me dice una chica, ¿no se ven tus mechones de pelo más corto por encima de las extensiones? A ver, evidentemente es algo que no es nuestro. Hay que ser realistas que si un día vamos, pues peor peinadas, a mí por ejemplo se me puede incluso notar un poco la unión, pero realmente, o sea, tú tienes como más cuidado, te peinas más, te pasas la plancha, si tenemos un cabello muy corto, como es mi caso, se suele notar más. Y si alguno tiene largo realmente y solamente añadimos un poquito, no se la nota absolutamente nada. Y que tú lo preparas. Claro, o sea, se hace un precorte, evidentemente se lleva un tratamiento previo, un precorte, un vaciado de punta para que no se note la intersección, la unión o los colores más unidos. Yo creo que un poco lo que hay que romper es el mito este de, no quiero decir que llevo extensiones o no. Yo siempre os lo he dicho, la verdad. O sea, al final es un complemento más. Además es que es súper complicado, yo siempre lo veo que es muy complicado tener una punta densa en un pelo tan largo, o sea, es muy poco, ¿verdad? Que lo hablamos el otro día. Muy poco, muy poco. Hoy en día hay muy poca gente que tenga la suerte de tener esas melenas espesas. Sí. Al final estrés, nervios, alimentación, producen esa calidad. Te gusta cambiar, que si decoloraciones, alisados, tal. Me decía, me preguntaba antes una chica que si eras tú la que me habías hecho también en... El alisado. Sí. Sí. Y además, hablando del alisado, yo también me lo hice en parte por el tema de las extensiones. Claro, para unir, porque es muy complicado encontrar dos rizos iguales. Entonces encontrar una extensión del mismo tipo de rizo que Isa es muy complicado. Y además que luego a la hora de peinar tampoco es tan cómodo una extensión muy rizada. O sea, si quería ponerme extensiones no podía, como me pasó en México, me fui con mi pelo rizado y con la extensión lisa. Porque se nota. Sí. Porque se nota. En cuanto no vas peinada, ahí sí que se nota el corte de un paso a otro. Entonces, si no lo tienes igual de liso que la extensión, yo recomiendo hacerlos un alisado. Sí. Porque es lo mejor, la verdad. Mi cuñada nos dice, yo también quiero. ¿Qué precios tienen? Pues Dada, ¿podéis estar más guapas? Eh, no. Lo del precio ya lo hemos contestado. Lo del precio, pues un poquito orientativo. Pues se puede decir, a lo mejor, por tira de adhesivo, que son entre 12 y 15 euros. Pero claro, hay gente que se pone 5 para rellenar. Bueno, normalmente tienen que ser pares. 5 o 6 unidades. Y gente que se pone 90. Y gente que se pone 20. O sea, varía un poquito. Una media es entre unas 28, 32, más o menos. Pero claro, depende del cabello. ¿Qué método fijo de extensiones recomiendas para pelo fino, pobre y poco? Eh, para un cabello fino, sin duda, probablemente las técnicas más pequeñitas. Es decir, microadesivo o queratina. Porque es un cabello más delicado, que el punto de unión tiene que ser más pequeño. No obstante, también se pueden poner adhesivas aplicando la técnica bien. El problema, hay mucho mito de extensión de, me he puesto extensiones y se me ha caído el pelo. Me he puesto extensiones y se me ha arrancado el pelo. Si esto sucede, solamente puede ser por dos opciones. Una, que no se hayan colocado bien. O que se hayan quitado mal. O que se hayan quitado mal, eso es. O dos, que... ¡Eri! O... Es que la está chuchando para que juegue con él. ¡Ché, ché, ché! O dos, el caso de que las hayamos realizado un mal mantenimiento en casa. O sea, tirones, dormir con el cabello sin recoger. Hay ciertos pasos que nos tiene que recomendar el estilista en este caso qué hacer. Luego, gente, pues como Isa, que las lleva habitualmente, ya como aparte de su rutina, que no... Y cuando no las llevo, me noté, es que lo tengo igual de bien. Es verdad que tienes el síndrome del poco pelo, pero es que eso también ocurre con las extensiones de pestañas, que sabéis que yo las he llevado a veces. Mucha gente dice luego, es que luego se caen tus propias pestañas. Es que eso no es verdad. Lo que pasa es que estás acostumbrada a verte con un volumen y una cantidad que luego no lo tienes. O sea, eso es así. Pero bueno... A mí también me pasa, lo que pasa es que al final, bueno, pues es a lo que te acostumbras. Y luego, en cuanto pasan unos días, pues sí. Ay, perdón. ¿Qué tratamientos hay para recuperar unas extensiones secas? Cuando una extensión está seca, tenéis que tener en cuenta que es un cabello que está muerto, por así decirlo. Entonces hay muchísimas ampollas, muchísimas mascarillas especiales, pero habría que ver qué tipo de sequedad tiene esta extensión. Un tratamiento de nutrición le valdría perfectamente si el cabello está bien, pero habría que verlo. Muy complicado definir un tratamiento sin ver el cabello. ¿Cuánto tiempo como máximo pueden durar unas extensiones? Lo normal, por ejemplo, las adhesivas en este caso son tres subidas, que son entre seis y ocho meses. Lo normal. Siempre se tira un poquito hacia la baja. Hay gente que le duran más, hay gente que le duran menos. A mí en verano me duran menos. Luego en inverno te lavas menos el pelo y es diferente. Y playas, piscinas, todo ese tipo de cosas al final las resienten un poquito más. Dice una chica, ¿puedo llevar extensiones si tengo psoriasis en el pelo? Si es así, ¿qué tipo puedo llevar? Por poder se puede, pero evidentemente en lo que es la zona de la unión se va a quedar siempre más residuo. Habría que ver la cantidad de psoriasis que hay y yo sinceramente primero os recomendaría poner tratamiento. Sí que es cierto que no se va a retirar 100% del todo, con lo cual algo de escamación siempre se quedará en el punto de unión. Y evidentemente si te pica, pues no es lo mismo rascarte. Yo es que lo sufro. Claro, aquí sí que puede. Pero es que lo mío no es psoriasis, lo mío es por una cuestión de nervios que me salió hace años y se me ha quedado un poco perenne. Tengo rachas buenas y rachas malas, pero es que como lo tengo igual, tengas extensiones o no. Claro, al final. Ya, de perdidos al río. ¿Qué extensiones son las que se ven menos para hacerte una coleta? Probablemente las técnicas más pequeñas con microunión, o sea, por ejemplo la queratina. Pero a mí personalmente me gusta más el tema del adhesivo porque es más plano, entonces lo puedes esconder mucho mejor. Entonces realmente si tú tienes esta preocupación, se puede decir al estilista, pues las quiero un poquito más hacia atrás para hacerme coleta. Nosotras es que las llevamos bastante adelante porque nos gusta más espeso en adelante, pero se pueden colocar de diferentes maneras. ¿Qué tal con ellas en la piscina o en la playa? Realmente, o sea, a ver, yo no me las quito ni para piscina ni para playa, pero evidentemente es mucho más cómodo tener el cabello natural. Lo que pasa que a mí personalmente cuando más me apetece ponerme extensiones es cuando viene el buen tiempo porque me veo pues como mucho más lucida. ¿Alto estilo? Sí, es otro rollo. Pero sí, no sé, yo es que para verano cuando las llevo pues llevo trenzas y todo eso en la playa. O sea, siempre me llevo una mascarilla a la playa para salir, como la piscina, el cloro, la sal, lo reseca tanto. Yo siempre llevo mi mascarilla y lo tengo mojado, salgo de la piscina y me lo echo. Sí, yo igual, finalmente te buscas algún protector de calor y te hidratas. A mí personalmente es la época que incluso más me gusta llevarlas. Bueno, yo soy un poco de vicio y las llevo siempre. Me preguntan a la chica que qué productos uso para cuidarlas, champú, serum. Yo utilizo lo mismo que utilizo para mi pelo, o sea, no noto diferencia entre la extensión y mi pelo. Mientras sea un producto para cabello que hidrate, perfecto. Sí. Un producto hidratante salvando que la unión de la extensión no se debe hidratar porque evidentemente si hidratamos una pegatina al final siempre se va a escurrir con más facilidad. Salvando eso, todo lo que sea muy nutritivo, perfecto. Me preguntaba antes una chica que lo he encontrado por aquí que qué tipo de extensión, vale, qué extensiones le recomiendas para disimular, cubrir la zona superior de la cabeza que tienes casi. A ver, en este caso extensiones como tal puestas aquí arriba, en lo que es la zona de arriba, no se recomienda porque al final la movilidad que te puede aportar no va a quedar con un aspecto natural. Pero para esto hay muchísimos productos, desde fibras capilares, pasando por prótesis para la zona de la raya, tipo una rayita de cabello, o sea, hay muchísimas opciones. Si queremos llevar una extensión pues sería una microkeratina muy muy chiquitita. Luego también para la zona de arriba hay prótesis capilares con clip que se colocan de tal manera que aportan volumen en esta zona. O sea que realmente hay muchas alternativas, igual hay que ver el cabello para poder llegar a solucionar lo que vosotras queréis. ¿Tipo de extensión que recomendarías según calidad, comodidad? Yo ya lo sé, adhesivas. Adhesivas, calidad, comodidad, adhesivas. Evidentemente no es un cabello tan fino porque es un cabello fosco, es un cabello más grueso, pero son muy cómodas y muy planas. Pero bueno, yo lo sé. Y las de clip de Quitaipón a mí me gustan de mí mucho. Sí, hombre, el clip es súper cómodo porque un día te apetece llevar el pelo largo lo que hablamos. O sea, al final igual que te cambias de bolso... Igual, yo no tardaba nada cuando me lo ponía. Lo que pasa es que, bueno, no sé, al final, no sé. No me gustaba el momento de irte a la cama y quitarte el maquillaje, las extensiones, como que te vas quitando capas. Entonces me prefería llevarlas fijas. Tengo un problema. Se me han dormido. ¿En serio? Es que bueno, estas botas a mí me pones porque te apretan. Tía, se me han dormido mucho. Es por haber estado así. Ay, madre. Todo el mundo pregunta mucho por el precio, el precio, el precio. Pero es que esto es muy complicado llegar. Es muy complicado llegar a que sea un precio real. Porque claro, hay melenas de 100 euros y melenas de 600, 700, 800. Lo normal, pues, es que depende de lo que quieras. Es que realmente tenemos el concepto de extensión muy para largo. Ay, quiero el pelo largo y me pongo extensiones. Pero no es real. Hay gente que lleva un par a cada lado para llenar patillas y queda espectacular. Y eso son 40 euros. O por mucho. De hecho, una chica me preguntaba... Sí, me preguntaba si hay varios tipos de colores, de corte y de textura. Hay muchísimos, dependiendo de la técnica, pues tenemos diferentes colores, diferentes texturas, más lisas, más onduladas, más rizadas. Pero sí que es cierto que predomina un cabello fosco en extensión. Es un cabello más indio, asiático, pero bueno, es un cabello cómodo. Y el color, fíjate, o sea, el color de esta extensión es igual que mi color. Igual. Lleva mecha balayas entre un tono caramelo y castaño y no tuvimos que tocar. Nada. Ni el color de extensión ni el color de mi pelo. Yo en este caso tampoco, o sea, si os dais cuenta, la extensión es completamente degradada, se fusiona bastante bien. Que luego hay que perfeccionar alguna cosita, pues se perfecciona, pero normalmente hay bastante variedad. Preguntan si dañan mucho tu cabello. Esta pregunta yo diría un no rotundo, pero salvando él cómo se cuiden y sobre todo cómo se pongan. Evidentemente cuando me dicen es que me las he comprado y me las he puesto en casa. Pues a ver, si tienes experiencias, sabes colocarlas, pero una extensión mal colocada puede, o sea, mal colocada que produzca un arrancamiento puede llegar a jorbar el folículo de tal manera que ese cabello no vuelva a salir. Pero no es que la extensión estropee, no, es que no la hemos aplicado bien. Una extensión bien puesta, yo llevo cuántos años, 12 o sea, yo llevo usando extensiones desde los 16 y tengo mi pelo perfecto, o sea, tengo un cabello fino que era igual, exactamente igual que lo tenía antes, pero ya está, sin más. La gente quiere saber también, ya que eres tú la que me has hecho el alisado, que expliques el alisado, el famoso alisado. El famoso alisado es una taninoplastia con colágeno. ¿Por qué este alisado? Bueno, porque a mí dentro de que es un producto químico, evidentemente, me gusta que sea lo más natural posible y sobre todo que no esté testado en animales, porque nos encantan. Pero sí que es verdad que es un producto que es bastante nutritivo, a la vez que alisa, realmente alisa a base de una reconstrucción de la fibra capilar. Con lo cual a mí me parecía el producto ideal, porque alisa, a la vez que quita el encrespamiento, es cierto que no es un alisado 100% porque no lo es. Es casi. O sea, ahí sí que tenemos un 80% o... Es que yo soy medio afro, ¿sabes? Pero una chica que tenga el pelo fosco, pues no tan 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 rizado como yo. Sí, incluso con el mismo producto se hacen tres alisados diferentes, desde un anti-encrespamiento hasta el alisado total, que ya os digo que no llega al 100%, pero sí que es verdad que deja una textura sobre todo muy saludable de pelo, o muy brillante, muy... Tengo el pelo bastante castigado por las mechas, ¿es contraindicación absoluta ponerme extensiones? No, al contrario, yo soy de las que piensa que al final, si está bastante machacado, lo primero es enfocarnos en el problema. Es decir, primero vamos a solucionar el por qué está machacado. Mecha, dice. Claro, pero no comparto la idea de que un cabello esté machacado por mecha. Si tú la mecha la realizas bien, lo hidratas bien, o sea, el problema viene cuando estamos haciendo algo muy agresivo, entonces primero habría que hidratar y encontrar el foco de ese problema, pues por ejemplo trabajando con Nolaplex, con Fibre Plex, productos que reconstruyen esa fibra. Y dejar, ¿no? De hacerte mechas. O a lo mejor hacerlas, pero con otro tipo de técnica, o a lo mejor... Sí, pero a lo mejor puede utilizar para claras y con extensiones, precisamente. Yo, por ejemplo, todo lo que es este rubio de ahora no es nada mío, entonces como quiero estar muy rubia y este tipo de rubio no lo aguanta mi cabello, me lo hago con extensión. O sea, la extensión no solo tiene que ser para lo que es, no me pongo el pelo largo y ya está. No, puede ser en cabello corto y aportar luz, aportar mechitas, aportar reflejos. Y en este caso a mí me gusta mucho porque como que la extensión te recubre tu pelo y al final lo que más das con la plancha, con la tenacilla, es la extensión. Y que al final la raíz es lo que menos dañado está y la extensión va pegada a la raíz, con lo cual si tienes la mecha machacada, no llega totalmente hasta la raíz. O sea, al mes ya tienes un dedo y la de raíz y la puedes poner ahí. Se puede ir variando, claro. Sí. Lo bueno, por ejemplo, de las adhesivas, cada mes y medio modificamos el sitio, es decir, milímetro arriba, milímetro abajo, nunca las vas a llevar exactamente en el mismo sitio, con lo cual tu cabello va teniendo sus tiempos de descanso realmente. Me dice la gente si se pueden peinar de manera normal. Sí, completamente normal. Bueno, eso te lo puedes decir tú. Sí, a ver, evidentemente tienes algo ahí. Entonces no puedes, yo qué sé, no puedes pegarte el peine a la raíz y hacer ras, pero a la raíz no, pero a un centímetro sí. Con un cepillo blandito, sin bolitas en la punta, perfectamente. O sea, incluso con los dedos. Te haces rápido. Te haces muy rápido. Luego ya depende un poco de cada persona, de la maña que sé de cada persona, pero sí que es cierto que es raro. Yo llevo poniendo extensiones, pues, madre mía, 12 años también o así. O sea, que realmente me enfoque en el tema de la extensión porque me parecía un trabajo muy bonito, muy variable además, y a mí me gusta mucho cambiar como Aisa. Y el tema de la extensión encima lo que hace es ayudar a ese cambio sin meter tanto químico, por ejemplo, y a mí me parece súper interesante el campo de la extensión. Dice una chica si las puede comprar online. Por poder comprar, por ejemplo, las de clip se pueden comprar mediante la web o mediante el email, pero sí que es cierto que si son las fijas realmente es pensar quién te las va a poner, cómo te las van a poner, porque... Claro, no es solo la extensión. No es solo que el cabello sea bueno, porque cabellos buenos hay muchísimos, pero... No, y que además lo que me contaste, o sea, María, por ejemplo, tiene su propia fabricación de adhesivos que los pone ella en su estudio. O sea, que aunque compres la extensión, el adhesivo es súper importante, porque te lo vas a poner y luego se te cae a la semana. Sí, o incluso los adhesivos que se quedan demasiado adheridos, que cuando te lo quitas, ahí sí que jugamos con hacer daño. Y la última, ¿hasta qué peso se recomienda poner para que no dañe la raíz? Depende de la cantidad de cabello que en este caso tenga el cliente. Hay gente que tiene muchísima cantidad y se puede añadir más cabello y gente que lo tiene muy finito y no se puede añadir tanto. O sea, realmente... No, no, no se puede añadir ni una coleta. Hola, hola. Este vídeo lo hacemos también para desmitificar, desmitificar. El tema de la extensión, lo que hablábamos de que sean solo para alargar, yo las llevo para alargar, para volumen las he llevado, para color también. Yo qué sé, para cualquier cosa. Para efectos de luminosidad, o sea, se pueden aplicar de muchísimas formas, aparte de que luego hay muchísima posticería, flequillos, coleteros, moños, coletas. Pero sí que es cierto que la extensión es un campo muy amplio y que tenemos que un poco quitar ese mito de que es algo negativo. No lo es para nada. Una extensión bien puesta puede crear un trabajo precioso y hoy en día, es que no me quiero arriesgar diciendo que un 90%, pero todo el mundo lleva extensiones y es súper bonito ver el cambio tan rápido, porque al final el crecimiento de corto a largo es lento y hoy en día no tenemos esa paciencia de decir, venga, me lo dejo crecero. Bueno, pues ya estaría todo más o menos, porque es que llevamos más de media hora hablando y si no el vídeo se va a hacer eterno. Cualquier cosa, igualmente tenéis el Instagram de María y de La Pelu, que os lo dejo por aquí. Tenéis también en su Instagram, pues, el teléfono de contacto, por si queréis llamar para lo que sea. Y ya está, cualquier duda, cualquier cosita, no podéis preguntar lo que necesitéis. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resuelto las dudas, que para eso lo hemos hecho. Y nada más, que nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!